Tras la muerte de Isabel María Mena, una mujer de 34 años de edad, que falleció junto a la criatura que llevaba en su vientre en el área de emergencia del Hospital San Vicente de Paúl. Hoy, el director del Centro de Salud, Dr. Francisco Ureña, dice está a la espera de los resultados de la necropsia. Fíjate, es un caso que realmente todavía es muy rápido para el Departamento de Patología Forense dar un resultado de los hallazgos de la autopsia. Esta es la única forma por la cual nosotros podemos tener la verdadera causa del muerte de la paciente. No hay, tenemos que esperar, ya ellos están trabajando de manera, vamos a decir, acelerada en el caso, porque es un caso que reviste importancia, no solamente el caso de que algunos medios lo quieran ver como algo que crea sensacionalismo, sino que desde el punto de vista de salud, la mortalidad materna es uno de los puntos fuertes a tratar en el sistema y que todos estamos comprometidos en evitar. Ante la denuncia hecha por familiares de la fallecida de negligencia médica, el funcionario afirma se le brindó la atención a la paciente. Fíjate, nosotros como institución de salud entendemos que los familiares están dolidos por su pérdida, nosotros lamentamos la pérdida de ellos porque realmente es un hecho lamentable. Es una vida que se pierde y vamos a decir una doble vida porque la misma albergaba dentro de su cliente un ser que estaba próximo a nacer. Nosotros como institución hasta ahora, de acuerdo a la investigación que hemos realizado, se realizó lo que hasta nuestro medio podíamos hacer con la paciente. Para NTN, Joanny Cordero.